¿Qué tal gente? Seguimos con este World Cup de cancioncitas, melodías, algunas del juego, otras son orquestales, otras son yo que sé, se las inventan un poco, pero bueno, todo es con tal de ganar, vale, cualquier cosa. Vale, habíamos hecho hasta la mitad de la primera ronda, que son cuando escuchamos las canciones así un poquito más en más tiempo, digamos un poquito más de más tiempo y ahora vamos a por la segunda mitad de la primera ronda, luego ya el resto ya lo haremos mucho más rápido. Esto es Mario Luigi Superstar Saga, este me lo pasé en su día, hacía, bueno, cuando tuve la fiebre de Game Boy Advance, me pasé 200.000 juegos con el emulador, ahí control S, control L, todavía tengo los dedos ya marcados y por el otro lado tenemos el tema de Felicia de Darkstalkers. Otra vez, con tonos árabes es cierto que la zona en la que luchan también es así un poquito. Es un poquito así rollo recuerda a toda aquella tierra, pero joder, tampoco hace falta hacerlo tan 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 regional. Vale, creo que voy a pasar a Felicia. Es que he comprobado en esta canción de Mario Luigi si estaba correcto, porque me parecía que estaba la melodía súper acelerada. Pero también es verdad que aquí es Mario Luigi Superstar Saga más Bowser Minions. No sé esto lo que es exactamente. Yo sé que este lo jugué en Game Boy Advance, pero ya no estoy seguro de que si es alguna movida nueva que lleva o alguna cosa así, o que lo han sacado en otra consola y que han sacado algún contenido extra. Pero lo de los Bowser Minions no me suena. Bueno, no lo sé. Tengo que estudiarlo, es una franquicia que me gusta mucho. Lo que pasa es que los combates son de estos de Mario y Luigi lo que tiene es que cada personaje lo manejas con un botón diferente. Es decir, con el botón A manejas a Mario y con el botón B manejas a Luigi. Entonces, cuando tienes que saltar, si quieres que salten los dos personajes a la vez, pulsa los dos botones. Si quieres que salte Mario, pulsas el botón A. Si quieres que salte Luigi, pulsas el botón B. Y luego puedes hacer varias combinaciones y es un poquito de puzzle a la hora de moverte con los laberintos por las mazmorras. Lo cual está muy bien, es muy original. Pero al mismo tiempo, en los combates funciona de la misma forma. Cada botón es para un personaje. Entonces, va por turnos y la cosa es que sepas esquivar, atacar coordinadamente y esquivar coordinadamente. Si te estás enfrentando a un jefe con un ritmo tan alto, musicalmente hablando, no es que tenga que ver. Pero siempre ayuda mucho. La música normalmente suele ayudar en los jefes para decir, vale, ahora va a hacer este movimiento. Hace como una animación. Tienes que saber a quién le va a golpear y entonces tienes para poder esquivar, ¿no? Y tienes que tener como un poquito de timing. Al ser tan rápido, no sé, me ha escamado un poco. No es que sea rítmico el juego, pero sí que tienes que estar muy preciso a la hora de saber cuándo esquivar y cuándo atacar con precisión. Así que vamos a pasar a Felicia. ¿StarCraft 2? Si te estás enfrentando a los esta gente hace muy buenos temas y 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 están los dos muy bien mucho más parejo de lo que yo pensaba este es bastante bueno pero muy tranquilito este va subiendo 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 hasta que llega aquí a esta parte de aquí le pega mucho al rollo este poco apocalíptico post apocalíptico de metro lo agobiante que es etc etc me parece bastante bastante correcto me ha gustado este tema y 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 menudo macarra personaje de videojuegos totalmente olvidado y y tuvo por lo menos dos entregas en playstation y no me acuerdo si hay algo más creo que hay algo más por ahí los primeros juegos 3d y vale mucho más correcta la de bill hatcher y 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 un juego de de cosechar de cultivar y de todo este tipo de cosas pues obviamente que es es harvest moon pues bueno obviamente tiene su público porque han salido unas cuantas entregas pero bueno pues no es mi no es mi estilo es mi rollo y por supuesto la canción pues pega para el juego pero no 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 sé o sea es comparar la noche y el día así que a pesar de que tiene un nombre súper estúpido congregación de ambición que tontería no de título pero es que temazo monte batalla de pokémon colusión colusión o whatever también otra vez en fantasy life también otra vez en fantasy life y y muy bien no muy bien el tema me ha gustado que bueno y y que t y y Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Que también es lo mismo. Un JRPG simulador de vida. ¿O qué? Y está muy bien valorado. ¿Vale? El Fantasy Life. Que está... Ah, claro. Amigo. 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 Claro. Ahora empiezo a entender un poquito más de este tema y de este título. ¿Vale? Está desarrollado por Level 5. De ahí que esté un poquito perdido. Level 5. Los mismos chicos de, por ejemplo, Profesor Layton. ¿Vale? Por ejemplo. Inaizuma y Leven creo que también son de ellos. Y... La simulación social se da en la mano para que el jugador elija entre más de una veintena de trabajos a desarrollar. Y con la colaboración de algunos amigos como Nobuo Uematsu. Es decir, el de Final Fantasy. El compositor de Final Fantasy. Y Yoshitaka a mano. Que es normalmente todas las ilustraciones que se suelen ver. Así que hacen los Final Fantasy. ¿Vale? Todas las ilustraciones. Las que se hacen de fondo. Esas que se hacen de personajes. Casi siempre al fondo. Esas son de a mano. No sabemos si las hace a mano o a ordenador. Pero es así como es su apellido. Amigo. Esto ya me cuadra un poquito mal. Porque, hostia. Las composiciones es como que no conozco el juego. Pero como que me suenan, ¿no? Y ahora empiezo. Uff. Vale. Vaya par. Blasfemus. Es una canción más de ambientación. Que de... Claro, es que Blasfemus. Claro, siempre lo tenemos como que es un Dark Souls. Y no es exactamente un Dark Souls. Aunque los jefes son muy duros. Te van a matar muchas veces y tal. Y claro, es comprensible que Blasfemus. Lo que sí tiene es música en todo momento. Que normalmente los Dark Souls no. Y claro, esto es una... Es música que acompaña. Para que darte un poquito de ambientación. En la zona en la que estés. Esto, en cambio... Es from Software. Sekiro. Y hay que enfrentarse contra Genichiro Asina. Es una pena porque en Sekiro, cuando entras ya en el juego, cuando ya empiezas a cogerle el punto al juego. Que yo todavía no lo he conseguido. Pero cuando le coges el punto al juego y empiezas a entender cómo funciona su mecánica, etc. Mola mucho porque la música casi casi... Es una pena por un lado porque no se escucha la música. O sea, tu oído ya no escucha la música. Ya estás con los ojos y los sentidos puestos en el... Más en los movimientos que hace el enemigo. Y en los posibles golpes si haces parrís correctos o no haces parrís correctos, ¿no? ¿Vale? Para deflectar los golpes del enemigo si puedes contrarrestar en algún momento. Pero tiene muy buena banda sonora. Entonces me parece mejor canción esta de Sekiro que la de Blasphemous que simplemente de acompañamiento en un nivel. Ojo, cuidado, que Niña Gaiden también tiene temazos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te meten así como en harina. Pero yo creo que es mejor la de Metroid. Además, también si no es jefe final, no sé, no he jugado al Samus Returns. Pero bueno, es Proteus, Ridley. Ridley que siempre es uno de los enemigos básicos de Metroid. Seguimos. Hombre, ya iba siendo puta hora. Ya iba siendo puta hora de que apareciera Bravely Default. Que creo que esta es una buena canción, pero no es la que yo estoy esperando. Creo que no es esta, no se llama así esta canción, ¿vale? Y estoy esperando la que tengo yo de tono. O sea, de Bravely Default, la canción que tengo yo de tono en el móvil es de Bravely Default. ¿Vale? O sea, ya estaba esperando, ya me estaba empezando a enfadar que no saliera Bravely Default. Para el que no lo conozca, es un juegazo. Quizás el Bravely Default 2 no es tan bueno, pero el Bravely Default y Bravely Second me parecen dos putísimas obras maestras y juegos muy a reivindicar para los que les guste el JRPG, ¿eh? Claro, así escuchando la canción entera, igual os engaña. Pero uno de las personas que ayudaron a componer, que yo lo descubrí después, o sea, a mí me enganchó muchísimo. Y hay algunas canciones que digo, hostia, esto a mí me suena. O sea, me suena de otra cosa completamente diferente. Pues me puse a investigar y resulta que un autor llamado Rebo, si no me equivoco, hizo o participó en la banda sonora de Bravely Default. Y creo que en la de Bravely Second también. ¿Qué fue lo que sucedió? Que este tal Rebo también participó haciendo openings de anime. Entre ellos, los dos primeros de Shinjeki no Kyojin. Claro, los openings duran minuto y medio, pero la canción que está basada, los openings, ¿no? El Guren no Gumilla y no me acuerdo cómo se llama la otra. Las Wings of Freedom, creo que es esa que se llama así como un poquito más alemana. Vale, pues eso es una canción que a lo mejor dura 10 minutos. Porque estos tíos hacen una música que es súper espectacular y súper grandiosa, ¿vale? Y con temas súper variados, ¿de acuerdo? Te meten 20.000 cosas dentro de la misma canción. Y es alucinante, o sea, tú escuchas solamente casi casi el estribillo de la canción y es ese minuto y medio que dura el opening. Pero Rebo está por ahí en medio y es mucho más grandiosa la canción con subidas, con bajadas, con no sé qué, con varias voces y 200.000 cosas por ahí. O sea, instrumentos. Es increíble. Breve respiro, Final Fantasy XIII. Este juego he prometido que nunca vendrá al canal. Lo jugué porque era un Final Fantasy. Me lo acabé porque era un Final Fantasy y dije a tomar por el culo. Y luego me puse con el resto de la trilogía, o sea, con el XIII-2 y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué cojones es? Y lo dejé. Y se supone que el mejor de todos, que es el Lighting Returns, ni lo he tocado. Nunca lo he tocado. Es que me tira para atrás lo que no están los escritos. Y todo es por culpa del XIII y de la mecánica que tiene. Me parece horrible. Y bueno, la historia es mala de cojones. Vamos a ver. Esto es prólogo, primera misión, tema musical. Vale, pero esto no está alargado. Dura 28 minutos la gracia, no me lo creo. Está en bucle. Oh, pues sí que es lenta, así. Uff, a ver. Me imagino que es porque la primera misión que pone es prólogo, que es el prólogo de GTA V, es la primera misión. Es una primera misión donde ya te vas haciendo un poquito con los controles y tal. Y el tema de manejar a los tres personajes. Pero me parece una auténtica barbaridad el que le hayan hecho. O sea, quiero decir, si está scripteada, aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer esto. Es normal que poco a poco vaya avanzando la canción. Y puede ser que la canción se podría haber acortado y haber hecho una canción de 6 o 7 minutos. Y todos los elementos que meten aquí los meten en 28. Pero si una canción tan larga... Ah, me he quedado con la de Final Fantasy. Hostia, no me alargues artificialmente una canción. Pues pon el tema más normalito. Esa fans, gordos. Por cierto, esta es la versión, no es la de Game Boy Advance. Esta es la versión de, que es el, el bootcamp. Esta es el, esta es la versión que han sacado para Switch. Además, además, Advance Wars 2, es, tiene de sobrenombre de Black Hole Rising. Es decir, participo yo en el juego, ¿vale? O sea, los malos son los, son los de, son un grupo militar que se llama Black Hole. Esto es un final de Undertale. Un final porque tiene varios. No sabéis cuál es el final, no sabéis lo que estás viendo, no sabéis de qué va la historia si no conoces Undertale y con un puto piano te ponen los pelos más de punta que con 200.000 cosas más en otras canciones. Es que es acojonante. Lo que hace Undertale con la banda sonora es acojonante. El sol brilla hacia abajo. Muy bien, Pokémon X y Y. ¡Suscríbete al canal! No está mal el tema. Vamos a ver. Música Me gusta más el de Pokémon O sea, estaba casi seguro que me iba a quedar con el de Kidicarus Así cuando he visto los dos contendientes Pero me ha gustado más el de Pokémon El otro se estaba todo el rato arriba, arriba, arriba Este va, sube un poquito, baja, tal, tal Es más variado ¿Vale? Cansa menos A pesar de que son dos temas relativamente largos Y que hemos escuchado un trocito, ¿vale? Vale, Crash Bandicoot 3 Ya empezaba ya a mosquearme Y aquí tenemos Escape del Palacio de los Vientos Ah, el Force Sword Adventures Música Me he puesto flojito Vale, así un tono muy macarrilla, muy rockerete Porque sí, porque vas con chupa de cuero Vas con gafas de sol Vas con la moto esquivando policías No sé qué tal Como una especie de carrera ilegal Sí, o sea, tiene pegado muy bien para el nivel que es Y es bastante divertida la canción Y esta es... Es que ni tanto ni tan calvo Es que es un tema Que el loop dura 42 segundos Vale, y es pum 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 Coño, que son cinco putas notas Vale, no nos pasemos No nos pasemos Zelda, no te pases Danganronpa Te va a centrar Danganronpa Danganronpa Es que siempre lo pronuncia mal Si es jodido meterle tantas enes Tantas, tantas sílabas seguidas Vale, es que ya ha pasado varios temas similares de Kirby Algunos mejores que este Así que, pues por variar Danganronpa Danganronpa Que jodido de cojones, eh Fue una broma Ah, Venice Wright Y The King of Fighters 96 Danganronpa ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, me suenan a las que salieron en la primera película y a tomar por culo. Vale, hay análisis musicales por ahí circulando por YouTube y por un montón de sitios que te dicen, mira, es que esta canción te suena, o sea, es nueva pero te suena porque este trozo, esta variación, esta no sé qué, bueno, es la gente que sabe de música que yo no tengo ni puta idea, ¿vale? Y esta armonía la cogen porque han subido una octava por aquí y tal, pero es la misma que se utilizó en esta canción y es como que casi que están haciendo refritos, homenajes, refritos, llámalo como quieras. Vale, a Star Chain es darle vueltas a algo que no te hay que darle muchas vueltas. Burenia Metroid 2 y Blow Me Away de Halodos. Ok, vale. A falta de saber contexto. O sea, Burenia me imagino que es un planeta, pero no sabemos cuál es, ni qué estética tiene, ni nada por el estilo, pero bueno, más o menos, pues, vale, ok. Es una de las grandes zonas de Metroid Dread, ¿vale? Como las hay en casi todos los Metroid y Blow Me Away, no sé de dónde, pero la guitarrita me ha ganado, me ha ganado muy fuerte. Así que Halodos pasa. Ah, Dragon Dogma, ojo, cuidado, ¿eh? correcto. O sea, con lo chula que está la canción Y la letra tan estúpida que tiene, ¿vale? O sea, es que el estribillo es Super Sonic Racing, intenta mantener los pies en el suelo Super Sonic Racing, no tienes tiempo para mirar a los lados Es así, o sea, vas tan rápido que ¡guau! Pero claro, te lo ponen en inglés y vale, cuela, ¿no? A ver, a ver, porque es destructivo para todos No, 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 no Paso a Dragon 2 más De cabeza Dragon 2 más Intenté grabarlo Empecé a grabarlo Mejor dicho Y me pasó lo mismo Que la primera vez Que lo probé Lo probé No lo jugué Suficientes horas Y lo volví a intentar Para llevar al canal Y lo dropeé Es un juego que dropeé Por si no lo sabíais Uno de los juegos Que intenté grabarlo Y no pude Se me hizo demasiado lento El intentar hacer El inicio del juego Se me hacía demasiado lento Demasiado pesado O sea, como que Tenía la sensación De que no avanzaba nada Y que estaba haciendo Un montón de metros Haciendo misiones pequeñas Sin obtener la recompensa suficiente Entonces era No sé Luchando contra enemigos pequeños Y luego Por supuesto Luego aparecen ya los más grandes Y ya empiezas a tener Un poquito más de De movilidad y tal Pero se me hizo Muy, muy, muy pesado El principio del juego Muy pesado O sea, muy pesado Me estoy refiriendo A las, no sé Cinco, seis primeras horas Y se me tiró mucho Para atrás Y sé que es un juegazo De tres paredes de cojones Pero ahí está Hombre Fire Emblem Echoes El Sadduce of Valencia Esto me suena Un emerges en un cuerpo De tres paredes de cojones VIP El Saber El Espíritu de Cojones Entonces nos venían a usted Un menos de tres paredes de cojones El Espíritu de Cojones El Espíritu de Cojones Y se me tiró mucho El Espíritu de Cojones El Espíritu de Cojones Es una burrada de tema Es una burrada Pero es que todo el rato Metiendo variaciones No, no, no hay Muchas trompetitas Namco también sabe meter trompetitas ¿Qué recorrida son las trompetas? Bueno, bueno pues Uy, que me voy a cargar un clásico Lo siento mucho Vale, canción que conoce todo el mundo Literalmente todo el mundo Literalmente todo el mundo Conoce esta canción Es el futuro A ver, el Profesor Elite y el futuro perdido El tercer juego El más moderno No, el más moderno de todos No, de los seis clásicos En los que participa el Profesor Leighton Porque en el séptimo no participa Es el de Catriel Este es el más moderno Son dos trilogías Y la segunda trilogía es una precuela Antes de que esté Luke Triton En el grupo El chavalín Es el mejor El mejor juego del Profesor Leighton El que tiene la mejor historia El que tiene probablemente Mejor equilibrio entre El que tiene mejor proporción De buenos puzles Porque que haya muchos puzles No significa que sean buenos ¿Vale? O que sean variados Entonces este es el que El que tiene la mejor historia El mejor final El... Todo Prácticamente en todo Es el mejor de todos De todos los Leighton Y el tema Recuerda en algunos puntitos Recuerda Si os acordáis que os lo dije Con el... Con el primer Profesor Leighton Que llegó también bastante lejos En la competición Era... El tema principal Iba tomando como variaciones De la originalidad Hay momentos en los que suena mucho Principalmente es el acordeón ese que suena Que es el que te... El que te lleva Principalmente a... Ahí a centro... A centro Europa, ¿no? Pero... Pero bueno, vale Da igual O sea Lo siento mucho por Super Mario Bros Pero... Que no, que no, que no Que Leighton Da... Pam, 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 pam Vale, ok Pero le pegaba a Digimon Como un mono dos pistolas Vale, ok termina mucho mejor que empieza de ahí que me interese tanto a veces que los temas no estén alargados ahí infinitamente que veamos cuál es el loop y la duración porque termina mucho mejor que empieza no sé me parece mucho más adecuado está este tema de batman al de digimon ok vale vale ok yo yo jugué al molete con el canal el niro kuni 2 tengo pendiente este primer niro kuni qué problema tenía tenía algún problema con este juego me parece que era que no podías entrar en el menú del juego hasta que no avanzabas bastante y el juego entraba a pero a piñón de volumen a piñón entraba a piñón de volumen y hasta que no pasaba un rato o sea vale si te saltan las escenas es menos pero hasta que no pasas un rato y te enseñan a manejar el menú no puedes entrar en la configuración del juego y bajarle el volumen y entraba piñón en el puto sonido me acuerdo perfectamente de esto sí 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 y de ahí dije vale vale pues ya lo arreglaré yo a ver cómo arreglo yo este primer tramo del juego para que no nos deje sordos a todos y ya luego ya lo arreglo después pero no al final no vale 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 ya me acuerdo de esto ya pero no es un juego que tengo pendiente y esto pues battletoads tiene mejores tiene mejores temas battletoads que el tema de inicio intentan intentar hacer como una copia incluso también en el título un poquito al o sea en el inicio a las tortugas ninja ya no solamente ya que sean también ranas en vez de tortugas y tal pero bueno da igual y que tengan así personalidades diferentes y tal que se ve claramente que es una copia de las tortugas ninja intenta copiar el éxito o seguir el éxito de las tortugas ninja con mayor o menor éxito pero pero tiene también incluso en el tema inicial con menos con menos gancho menos garra que tenía el tema principal de las tortugas ninja pero también hay algunas cositas que te recuerdan a él o quiero que me recuerden a él no sé igual es cosa mía a galaxy y rayman rayman original no esto es el final del juego de nuevo no es el mejor de un galaxy pero ahí está y este es un clásico primer rayman un juego brutalmente difícil pero brutal pero brutal el juego que si te lo quieres pasar si te lo quieres pasar tienes que hacer el 100% del juego por cojones obligatoriamente no te dejan entrar si no has rescatado a todos los bichillos si tienes que volver a hacer hacer los niveles hacia atrás y tal y hay algunos hay algunos niveles que son horribles son dificilísimos y encima de todo más difíciles aún si intentas rescatar a todo el mundo muchas veces dicen bueno pues no los rescato y voy pasando venga si son seis o siete los que tienes que rescatar bueno pues rescato tres y venga sigamos para adelante no tienes que rescatar a todos es brutal brutal este juego el más difícil de todos los rayman a pesar de que los otros dos también tienen fama de ser complicaditos vale contra helminus tears of the kingdom no sé por qué suena tan bajo vale no sé por qué ¡Gracias! Varias veces en plan, rollo épico, combate contra jefe y que sí, que está muy guapo, pero que como que ya lo he escuchado, es más fresco, me suena mucho más fresco, mucho más interesante este de Gris, de Unagi, que no le quito calidad, por supuesto, a los de Zelda, pero me parece mucho más interesante este. Un batallán montaje. ¡Gracias! Lo único que tiene esta canción es lo que te hacen ahí con el... Esto que está sonando ahora, esto si estáis con auriculares os está pegando, cada nota os está pegando en una oreja diferente, y suena cada uno en una oreja diferente, cada nota, entonces es como que te hace un efecto pseudo 3D un poco curioso para ser una 16-bit, es como para darte una ambientación diferente. Me ha gustado más el tema de Inazuma, de todas formas. Ya fuera de bromas, el primer torneo lo dije de broma, ahora ya en el segundo ya no lo digo. Voy a tener que empezar a tomar nota de algunos juegos y de algunas cositas, ir aquí con una pequeña libreta e ir apuntando nombrecitos, ¿eh? Inaezuma Level está por ahí, habrá que ver los que están en castellano, los que han salido, los que no han salido, bla bla bla, ese tipo de cosas. Me estoy hartando un poquito de tanto Metroid en este torneo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Me quedo con el Lamento de Midna, de Twilight Princess. Me ha gustado más. Bueno, ahí vamos, Hollow Knight. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo este imaginería religiosa, cristiana, profunda, tal, pero muy española, muy arraigada. Esto en otros lugares donde se profese la fe cristiana igual no se ve de la misma forma, ¿vale? Y este es el tema más andaluz de todos. De hecho, cantes de confesión, pues la guitarra lo que estaba haciendo era un cante, ¿vale? O sea, faltaba el cantante flamenco ahí haciendo, pues eso, cante hondo, tal, ¿vale? Faltaba la voz. Pero de nuevo es un tema de acompañamiento. Seguramente es el que va sonando mientras estás en algún momento, en alguna escena, en alguna fase, en alguna localización. No me imagino que esto suene, por ejemplo, en un jefe, ¿vale? Entonces, de nuevo se me queda un poquito cojo comparado con otros. Pues aquí sí, es que aquí te estás enfrentando en Hollow Knight contra un jefe y entonces, claro, pum, pum, pega el pepinazo. Y aquí es una canción de acompañamiento. Es muy bonita, la guitarra suena preciosa, pero me gusta más en la canción de Hollow Knight. Me jode mucho cargarme Blasphemous. No sé si es que no tiene temas más impactantes, pero es muy bonita. Esto, fuera de toda duda. Enter the Gecko y Persona 3. Bueno, pues igual está bastante fácil. Esta es la segunda parte. Geeks, Enter the Gecko. Es que ni le pega mucho la canción del todo a este tema. Me parece que, si no recuerdo mal, aquí era... Había como distintos canales de televisión y se habían perdido mandos a distancia, no sé qué. Tenías que recoger mandos a distancia y entonces en cada nivel o cada mundo era un tipo de película diferente. Pues en uno era de espías, en otro era de bélico, en otro era de terror, en otro era pues esta de artes marciales, ¿no? Era el rollo de... ¡Uy! Se me ha ido todo esto al carajo. Ahí. Vale. 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 Vale, pasa persona, pero tampoco es que sea un temón de morirse. La intro de Doom... Bueno, la intro de Doom 3. Doom 3. Twitter. hombre tal y como arrancaba el primer Doom este meh y esto es el primer nivel del Metal Slug 2 no sé por qué se llama Judgment juicio porque estás en estás en el desierto si no recuerdo mal sí porque vas montado en el dromedario y tal vale no entiendo muy bien por qué se llama juicio vale pero ok de hecho los dos primeros niveles estás ahí porque en el segundo nivel estás dentro de una pirámide es el famoso GFS que vas saltando tienes que ir ascendiendo mientras el tío te viene por debajo mordiéndote los pies este este prácticamente me lo acababa con un crédito en mis tiempos mozos ahora lo que me lo que me todo lo que quise más Sobel Knight este es el primer de la primera expansión o el primer tal el Creo que cuando llegabas a la taberna Lo que sería la taberna con Sobel Knight Y aquí llegabas con el Con el tío este de la plaga Me parece que había una chica y ahora como que Le entregabas algo y podías Bailar con él, es que no me acuerdo exactamente Pero sé que había como una especie de sala y había como una especie De minijuego que podías hacer Es que no sé si es de ahí o no Porque suena así como Tiene así como un punto de vals, como un punto romántico Y creo que como que estaba colgado De una de las chicas de ahí que había en la taberna O algo así, le entregabas objetos y había Minijuegos, es que no me acuerdo Pero claro, igual la imagen me está engañando Igual es la La imagen la que me está engañando aquí Me lo estoy inventando todo, me acuerdo que había una parte donde se podía Hacer un minijuego en la cual hacías rebotar Las pociones que tú creabas Pero igual me estoy confundiendo Vale, vale, ok, no digo nada Bueno, bueno, vale, ok, no digo nada Mejor este de Mario y Rabbids. Y la música de los créditos, ¿eh? Cuidadito. Y esto es trampa, claro. A ver, le quieren dar un aire. Lo que yo he notado, le quieren dar un aire a los Vengadores, al tema de los Vengadores. Principal de los Vengadores. Que es el, no sé, yo creo que es el tema más reconocible, ¿no? De todas las pelis de Avengers y tal, de superhéroes que han sacado de Marvel. Pero no llegan. Y este de los créditos de perfecta ya lo había escuchado yo antes. Está muy chulo. Está muy chulo. Obviamente yo no me he pasado este juego. Pero bueno, sí se conozco el final y tal. Y cómo funciona todo el final y todo lo que se mueve por ahí. Pero vale. Ok. ¿A cuándo sacan el próximo? Que ya lo está anunciado ya un montón de tiempo. Cabrones. Cabrones. Mmm. Cabrones. 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 A ver, GTA, Chinatown Wars Vale, es que es un No sé, es que está todo mal, ¿vale? Está todo mal en este tema, ¿vale? O sea, lo primero de todo es que han dicho Bueno, Chinatown, que es un barrio que es de China Y que está en una gran ciudad, ¿no? Pues ponemos una base urbana Y luego le ponemos típica música o voz de chinos Pero es que parece que están maltratando a un gato, ¿vale? O sea, es que yo ni siquiera puedo intentar imitar, ¿vale? La voz Y le meten una base urbana Y música, o sea, la voz Más bien clásica y típica coreana, ¿no? O sea, coreana, China, perdón Todo mal, ¿vale? O sea, es que no pega ni con cola Ni con cola, que hijo de puta Bueno, pues esta es la primera vez Seguramente que podría escuchar la canción entera Del primer jefe de Super Meat Boy Que no es una batalla, ¿vale? Dice, la batalla de League Slugger A ver, no El primer jefe Que es el chapter 1 ¿Vale? El jefe del primer capítulo de Super Meat Boy Es una especie de máquina Que te va persiguiendo Y tú tienes que salir corriendo Pero es que casi todos los enemigos se vencen igual O sea, tienes que llegar hasta un punto Donde se queda atascada y revienta, ¿no? O sea, todos los jefes funcionan igual Porque tú no atacas Tú solamente saltas ¿Vale? Y te pegas a las paredes Ya está Simplemente ser rápido Y no quedarte atascado en ningún sitio Pero mil veces mejor que la mierda esta De que joder, es que no me ha gustado nada El Todopoderoso Ojo, que puede ser un combate interesante ¡Gracias! No lo termino de entender ¿Vale? O sea, para mí la canción es al revés Deberían de haber puesto la guitarra Que suena más melódica Más dulce al principio Y luego haber continuado con la guitarra Con la guitarra eléctrica Que suena un poquito más pesada Y más contundente Empieza la canción más dura Y luego la dulcifican No sé, un poco raro, ¿no? Un poco... ¿Vale? Ok Y bueno, Jester Radio The most important part of dance Is music Sorry Quiet Say yeah Es que es hija de su época Es que no se le puede decir Esto es que raro que es Lo del beatbox y estar haciendo aquí Scratch y no sé qué Y todos los cambios de ritmo Y la base que tiene tan rara Es que es así Esto es lo que se escuchaba en aquella época No sé Prefiero la Jet Set Radio Antes que la de Persona 4 Deltarun Este es del segundo capítulo De Deltarun 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 Ok, me quedo con Deltarun De todas formas, si no conocéis Es el Eye Raccoon Es un plataformas 3D bastante chulo Y creo que es Si no me equivoco Creo que tiene trilogía en Playstation 2 Y luego desapareció completamente Otro hijo de su época Tuvo una generación de consolas Para disfrutar de un éxito Porque tiene bastantes fans Y que yo sepa, después desapareció completamente Y nunca más se volvió a saber nada De este Raccoon De este Mapache Raccoon es Mapache me parece Este Mapache Ladrón Muy recomendable Vale, más Ni No Kuni Y Guardianes de la Galaxia ¿Esto qué es? La aventura esta Kokoro no Kakera Kokoro es corazón Hasta ahí llego Muy bonita pero muy blandita ¿Qué tienes aquí? Ni puta idea O sea, no sé exactamente Qué juego es De los Guardianes de la Galaxia Y bueno, vale Vale, vale Ok No sé Es muy cortito el loop Pero me gusta más el Que la otra A ver, canta muy bien la chica Y todo lo que tú quieras Pero lo que sé Me motiva poco para jugar ¿Vale? Batalla de chicos malos Voy el viva viñata Dios A gustos recuerdos Chicos malos Vamos a llamarlos chicos malos Porque es igual De corte también bastante infantil ¿Y esto qué es? Noche 3 O sea, noche 3 Es muy curioso, me ha venido a la cabeza una canción que es una balada de un grupo, bueno no tuvo mucho, no tuvo excesivo éxito Pero a mi me gustaba mucho, se llamaba Garbage, se llamaba Basura, literalmente, bastante conocido por, quizás por su, sobre todo la fama, sobre todo por su segundo disco Que era Garbage 2.0 y tenía una balada, tenía una balada, una parte así más lentita que era, me ha recordado mucho algunas partes de esta canción De todas formas, pues, vale, ok, aparte de eso, prefiero la de Little Town Hero ¿Qué libro está? ¡Buoy, Dino Crisis! Vale Joder, pues es que nada más Es que es un piano con dos notas y hay algo de percusión de fondo, es que, joder, es que no tiene nada la canción Quiero decir, vale, mete mucha tensión, Dino Crisis es un tipo Resident Evil, no sé qué, no sé cuántas, vale Lo que tú quieras, es el primero, es un Resident Evil, el segundo es un mata-mata a lo loco Pero, no sé, no sé, no sé por qué han elegido este tema precisamente Nada, pasamos aquí el libro, no sé, bueno Bayonetta 3 Bayonetta 3 Bayonetta 3 Bayonetta 3 Bayonetta 3 Bayonetta 3 Bayonetta 4 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 Ok, vale No diremos quién es Viola En Bayonetta 3 Para no meter spoiler a con Y el premio se lo lleva Bayonetta Claramente No me ha dicho nada Sin Megami 5 Más Kirby, por favor Qué pesaos, ¿no? Mucho Kirby Y el caso es que no tiene más las bandas sonoras Bueno, siguen faltando Muchos temas de Pokémon Que no han salido todavía Pero bueno, estamos en 2 de 9 En 2 torneos de 9 Incluso todavía quedan aquí canciones por salir Pero bueno, vale Vamos a pasar el de Oxys Pero me llama la atención Porque faltan, no sé Falta Pueblo Lavanda, tío Más mítico que eso No jodas ¿Dónde está Pueblo Lavanda? Me llama mucho la atención Age of Empires Y otra vez Otra vez el Weapon Sado Y otra vez el Weapon Sado Me quedo con Age of Empires Sobel Nights Y Dragon Quest 9 Y otra vez el Weapon Sado Por el momento dos temas que han salido del King of Cards Y no me han gustado ninguno de los dos así muy, muy en exceso Y el tema de batalla de Dragon Quest 9 Quizás sea una de las pocas cosas que me guste de Dragon Quest 9 Porque le tengo bastante, bastante tirria Bastante tirria a este juego Le tengo un poquito la cruz echada No es malo per se Pero bueno, tiene pecados Que cuando salió este juego Pues son inconcebibles Y luego la puta manía que cogió Nintendo De que este juego tenía que ser cooperativo Y utilizar las ventajas portátiles Y solamente podía salir en portátil Y no podía salir en ningún otro lado Porque el juego era para cuatro jugadores Aunque pudieras jugar tú solo Entonces era, tú te hacías fuerte solo Y luego te juntabas con tus amigos Para hacer las mazmorras No te vas a juntar con cuatro personas Con cuatro Nintendos DS Con cuatro cartuchos Le metéis el cable link Y vais a quedar a la misma hora Para hacer una puta mazmorra En un juego de rol Cada uno con su personaje Entonces tenías que crear personajes extra Me tocaba los cojones muchísimo Porque al final era tu juego Tu personaje Jugabas tú solo Porque el 99% de la gente Lo ha jugado solo Como se juegan todos los juegos de rol O casi todos Tú solo Con tres muñecos Que tú le has dado el nombre Le has dado la Bueno, la apariencia no exactamente Le has dado la profesión Le has dado Y claro Son títeres No tienen background No tienen fondo No tienen historia propia No tienen pueblos a los que visitar Que sean los suyos Ni historias personales Ni crecimiento Ni desarrollo de personaje Por ningún lado Por lo tanto Era tú Y las aventuras que te fueran saliendo Que casi eran como arcos argumentales Estamos en esta zona Pasaba este arco Lo resolvías Y podías llegar al siguiente Y así, 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 así Hasta llegar al final Me decepcionó muchísimo Muchísimo este juego Por la idea de querer meter De querer hacer el juego Para cuatro jugadores Cuando no iba a funcionar Eso de cuatro jugadores Mucho menos con un Dragon Quest Que te encierras en tu puta casa El día que sale Y le metes candela Hasta que te lo pasas Lo siento mucho Pero eso no funciona así Vale, así que Y la historia tampoco era Para volverse loco Vale, el beso es Capstone Y el Live a Life Que amor le tienes Al Live a Life Vale, ok Oslob creo que es el jefe final De este Marvel vs Capcom Que es un uno contra uno Me hace gracia Porque el Live a Life De este Ha salido ya varios temas Y creo que no ha pasado ni uno Me parece que no ha pasado ni uno Me ha gustado más El tema de Onslaught Tema principal de aquí ¿Con esto me quieres vender un juego? O sea, si este es el tema principal Normalmente suele ser El que ponen en los trailers Y este tipo de cosas ¿No? Y en las promos Y este tipo de cosas Con este tema Me queréis vender el juego De verdad En serio Es que no Es que No sé Que rayadura Pero vamos Le da patadas Al de Pikmin Lord Arcana Lord of Arcana No me suena O sea, me suena Pero no caigo O sea, me suena O sea, me suena Vale, estaba haciendo búsqueda Estaba bastante chulo el tema Estaba haciendo búsqueda Lord of Arcana es un juego de PSP Del año 2010 de Square Enix Vale Wikipedia hablando Es una apuesta de Square Enix Para aprovechar el género de caza de monstruos Propulsado por Capcom con Monster Hunter Al que se le añaden toques de RPG Estilo Final Fantasy con una subida progresiva De nivel, hechizos e invocaciones O sea, un Monster Hunter hecho por Square Ok Muy bien El Lord of Arcana Gracias WariWare por participar En el nombre del padre de Soul Calibur Y factoría de fuegos artificiales de Spyro Aquí Se ha cancelado la cuenta de YouTube asociada a él Le han metido un par de strikes En el nombre del padre de Soul Calibur En el nombre del padre de Soul Calibur A ver, me acuerdo de Soul Calibur Pero no me acuerdo del tema en concreto Y este, si no recuerdo mal La factoría de fuegos artificiales de Spyro Spyro 3 Spyro el año del dragón Era el nivel de Hansel y Gretel Bueno, no se llamaban Hansel y Gretel exactamente Era jugando con los nombres de Hansel y Gretel Pero bueno, eran como dos hermanos Que en el de Spyro 2 Tenían como un nivel así en el desierto Y aquí se volvían espías Casi casi haciendo movidas tipo Matrix Creo Y hacían de espías Y teníamos ahí una misión bastante chula Bastante chula Ya era de los niveles avanzados del juego Muy chulo Es que este Spyro es buenísimo Es que es bueno de cojones Nada, por incomparecencia del rival Es que no me acuerdo del tema Pero pasamos a Spyro Tampoco me duele, eh Que pasará a Spyro el año del dragón Una cita venenosa Parte 1 calmado De Lego Batman O sea, una cita venenosa es con Poison Ivy Por supuesto Da igual Es que da igual lo que suene Vale, muy bien Gracias por participar Sin hacer virguería Super Street Fighter 2 Que esto salió para Super Nintendo El tema de Ryu Purito Además con volumen bajo Además O sea Esto es Street Fighter Esto es Punto ¿Vale? O sea, esta es la canción que más encarna Street Fighter Esta es la de Ryu La de Ken y la de Kyle Por decir las tres más Míticas Pero Vamos, la de Ryu Creo que le da sopas con ondas A las otras dos Punto Intro de Jack and Daxter El único buen Jack and Daxter Luego se le fue la cabeza Le pusieron perilla a este Así en plan En plan Edgy Hicieron que el mundo Estuviera al borde de la devastación Y yo que sé Se le fue la cabeza Se le fue muchísimo la cabeza A los otros dos Jack and Daxter O sea, creo que es la trilogía original ¡Suscríbete al canal! Vale, de acuerdo Bueno, la podemos pasar Por encima de la de Jack and Daxter Es que la otra es el intro Joder, ese tampoco ¡Hombre! Lleva siendo una puta hora ¡Cojones! Lleva siendo una puta hora Que tocara ¡Viene el Tiwi! ¡El Tiwi! The Wall is with you ¿Qué va a pasar por mis cojones? La canción está chula Y no sé qué juego es ahora mismo Jam King No sé si será algún juego de estos De estos de dar saltos y saltos Y si fallas un salto Te caes y vuelves a empezar De estos que están tan de moda Es que no sé No me suena el ahora mismo Como Jam King No me suena Vale, supongo que será El... A ver, espera Take my next time Take my next time Take my next time Y ojo Aquí pone Final remix Pero esto creo que no es El... O sea, final remix No quiere decir que la canción Este remixeada Que no lo está Lo que está es En The Wall is with you Esta será la versión De Switch Que la sacaron Y tal Juego que más me duele Y no haber podido traer al canal Porque es imposible traer Porque todo control táctil Tanto la versión de Switch Como la versión original De Nintendo DS Lleva unos controles táctiles Muy finos Y con el ratón No se puede jugar correctamente Me duele en el alma No haber podido traer este juego Esta era la secuela El Neo de Wall is with you Que sí tiene controles de persona Pero no quisieron Cuando sacaron la versión nueva El final remix No sacaron No sacaron con... No lo... No lo... No cambiaron los controles Para poder jugar Con un mando estándar Tienes que jugar Con los controles Con los Joy-Con De estos de los cojones Y me jodió Y no salió tampoco En PC y tal Y me dolió en el alma No poder meterle mano A este juego Y para traerlo al canal Porque me encanta Me encanta el juego Me encanta la historia Me encanta el final Me encanta la banda sonora La banda sonora Me encanta muchísimo Pero bueno El Neo Valió la pena Jugarlo Mucho Además Nada, nada, nada Contendiente a ganar Pero vamos De cabeza Y tiene más temas O sea No te quedes solo Con este Que es el más conocido Porque tiene más temas Rayman Legends Tema principal Que cansado Que estoy ya De estos Han metido demasiados De Metroid En este torneo Pero demasiados Venga, para adentro Sí, para qué le vamos A dar más vueltas Para adentro Rayman Venga Si eres mi ojito derecho Rayman Legends Bueno, yo lo vi También Oh Otro juego Que también me faltaba Hotline Miami Y iba siendo Ahora también Que me tiran Este también Tiene unos temazos De tres paletes De cojones Un poquito rallados Pero muy, muy, muy Muy discotequeros Pero están guapísimos Ok Ok Compensas Y Y Otro juego que es Droga pura Tiene mejores temas Por cierto Que este que ha sonado Pero es otro juego Que es droga pura Droga El Hotline Miami Es droga pura Empiezas y Miras y solamente Hay que pegar tiros Y no sé qué No sé cuántas tal Y mucha violencia O sea Apixelada Pero mucha violencia Y tal Pero Te van armando Una historia Y es Te matan Repites Te matan Repites Te matan Repites Y vas entendiendo Y vas cogiendo los reflejos Y vas viendo ¿A quién me han matado por esto? Porque no he visto Que había un cristal Y que me podía venir La bala por aquí Empiezas a calentarte Joder Cómo engancha El puto juego Joder Cómo engancha Vale El opening de Spyro Y el rey pesadilla Esto sí que es buena Hombre A este tema Le tengo un cariño Tremendísimo Porque lo he escuchado Cien mil veces Lo he jugado Cien mil veces De hecho Spyro están dos veces Los juegos están dos veces En el canal Versión Playstation La versión Ray Nights Trilogy Bugger Bugger B Bugger Gran diseño de jefe, gran diseño de patrones del enemigo Gran música, gran momento, muy, muy, muy guapo Muy guapo este rey pesadilla, muy guapo Y un temazo de tres paredes cojones Xenosaga y Crash Bandicoot 4 Lleva hasta la timestamps Xenosaga y Crash Bandicoot 4 Ok Tampoco es para volverse locos Pero me quedo con el de Xenosaga Y este, estos son los niveles inverted O sea, los invertidos Vale Es que para pasarte el juego a tope Tienes que pasarte 300.000 variedades Creo que hay unos niveles que son espejo Y que te meten como una especie de variaciones también En el juego a veces te meten efectos gráficos Y te meten cosas que hacen que el nivel que te sabes de memoria Sea completamente nuevo para ti Y primero de todo es porque te invierten el nivel Te hacen como un modo espejo Ah, vale Vaya Luigi Dream Team Rezo Rojo ¿Eh? ¿Eh? ¿A que no esperabais escuchar un tango en chiptune? Música Lo paso porque no suena Mario O sea, ¿vale? El jefe final y, ostia, suena bastante bien Y un Mario Luigi, que, es que, madre mía Yo, los Mario Luigi, conozco el primero Y después estoy más perdido que un toro a una cacharranía Pero esto es perdidísimo Dream Team Bros, es que ni me suena ¡V spawn! ¡Vayaneta 3, Iori! Música Música Está chula, está chula como suena, me imagino que tal, por más o menos por donde puede quedar en el juego y tal, pero vale, mola bastante El árbol del espíritu, pues pasamos a Ori Han pasado muchas veces Bayonetta y esta tampoco me ha vuelto loco Beautiful Joe Música 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 Bueno, emparejamiento porque es el tema del protagonista de Beautiful Joe y aquí tenemos el tema Música El tema de guitar Música 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 Para un tema que ponen de mi Final Fantasy favorito Y me lo voy a cargar en libreta, a la primera Me quedo con el tema de Biotiful Joe Es que anda que no hay temas, la madre que los parió En Final Fantasy IX Ya os vale, ¿eh? Katamari Seguramente va a ser Katamari Tema de aventuras genérico número 128 Ahora esto de genérico tiene poco Y para un tema de mi Final Fantasy IX es que es una macarrada es que este juego es una macarrada como se puede ser es hacer una pelotita como un escarabajo pelotero pero lo que pasa es que luego consigues tamaños galácticos por decirlo de alguna manera pero es que como puede ser algo tan tonto y al mismo tiempo tan efectivo me flipan los katamari por lo macarras que son porque les da igual la historia es la más tonta del mundo lo saben y lo permiten la jugabilidad de esa prueba de bombas parece mucho más fácil de lo que realmente es los gráficos y el sonido se lo pasan todo por donde quieran y hacen lo que quieran y es como le dan libertad creativa y dicen venga vamos a hacer esto y vamos a tomar este camino y hacen literalmente lo que quieren y funciona y funciona los katamari tienen un público muy pequeño pero es cojonudo no son mis juegos favoritos ni mucho menos pero por supuesto les tengo mucho respeto y mucho cariño y musicalmente son macarras uy megamancero el marino me extrañaba que solamente estuvieran poniendo pusieran una canción de megaman el power up power it up otro de megaman 2 y casi todo lo demás que han puesto es de megaman x me sorprendía que no hubieran metido canciones de otros megaman bueno hemos pasado al cero mejor bueno ya vamos dando un pasito hacia adelante imagino que esta es la canción del principio no me acuerdo ahora mismo vale sonica atención también y y y y y y y y Vale, muy Sonic. Me quedo con Monster Hunter porque es la primera, ¿vale? Es la primera que ha salido de Monster Hunter. Pero, Monster Hunter, una canción, sí, ¿vale? Una banda sonora, no, porque es todo el rato igual. Es muy, muy... A mí se me hace muy pesado escuchar. De hecho, jugar mucho rato a Monster Hunter se me hace súper tedioso. Cuando hay gente que le mete 20 horas seguidas, yo media hora, una horita. Y al Wall, que fue el que más me gustó de todos. Los que he probado. Pues se me hace súper pesado, súper pesado. Pero es que además musicalmente también. Pero bueno, eso, para un ratito, está bien. Al Cooking Mama. Tema mítico para los millones y millones de personas que han jugado al Cooking Mama. Vale, pasa Pokémon. Lo he dicho, yo no soy de los que han jugado al Cooking Mama. Debería, debería, porque cocino fatal. Si a lo que yo hago se le llama cocinar. Pero, pero, vale, ok. Debería, debería aprender a cocinar. Mejor. Pasa, pasa, Rikuasa. ¿Qué pasa, Rikuasa? Me quedan tres solamente. El mensajero camina suavemente. Fallout New Vegas. Contra Devil May Cry. Igual lo tienes complicado, eh. Así que camina suavemente, ¿sí? Sí. Este tema me imagino que será en momentos de sigilo. ¿Vale? En momentos en los que mejor no atacar, mejor no disparar, ¿vale? Porque llevas todas las de perder y es mejor usar el sigilo. Porque a lo mejor no estás perfectamente armado o cualquier cosa. Me lo estoy imaginando. Y creo que funciona mejor cuando estás jugando que incluso viendo las imágenes. Si estás viendo las imágenes a lo mejor no funciona. Y como tema solo funciona poquito. Y esto, ¿qué le pica? Vale, y aquí rompe, ¿no? Vale, y aquí rompe, ¿no? Me falta algo que le dé un poquito más de brillo a este tema. Que le dé un poquito más de... Pues es todo tan oscuro, tan grave, tan grave, tan grave. Incluso la voz del tío que casi casi no se distingue de la música. Todo grave, todo grave. Falta algo que le dé... Que haga que esos graves destaquen, ¿vale? Le falta un puntito ahí. Pero es un tema bastante chulo, bastante chulo. No sé, es más Devil May Cry este tema que el otro de Fallout New Vegas, por supuesto. Pero vamos, de aquí a Lima. Vale, las últimas cuatro canciones de Gambán Battle Network. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Este es del Stripe, este es del último que salió. Y pegó un castañazo cuando salió. Y luego... No sé si es que salió luego algún otro juego que le ventiló todo. Porque, claro, casi todo es online, ¿no? La gracia de jugar a este juego es meterte en online y partirte la cara con la gente. Pero no lo sé. Como que tuvo mucho boom al principio. Y luego se deshizo. No sé si es que luego salió otro juego también así más orientado al online. Y se merendó a todos los jugadores. O qué pasó, otro juego de lucha o alguna cosa así. No lo sé. Pero el Stripe pegó un pelotazo en su momento. GTA IV y... Delta Rune. ¡Gracias! 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 Has acertado este tema de GTA IV que el de GTA V que hemos escuchado antes. ¡Gracias! Joder, está tan guapo este tema. Me cago en la puta. Ya lo he sido por GTA. Me lo voy a cargar a los tres, ¿eh? Me he cargado el Chinatown ese que era malísimo. Me he cargado al... Me he cargado al cinco. Me voy a cargar al cuatro. Pasad el Tarun. Vale, y con esto ya hemos terminado la primera de las rondas. Que es la tocha. A partir de ahora ya tenemos más o menos memoria de lo que hemos escuchado y nada. Pondremos lo justito si tenemos alguna duda. Si no, vamos pasando ya rápido. Que ya son las rápidas. Las más rápidas de todas. Vale, pues pasamos aquí. Me marcarán ya los primeros ganadores. Ahí está. Bueno. Bueno, pues hasta luego, Perfect Dark. Pero bueno, no se lo digáis todavía porque lo dejamos aquí. Mañana más o cuando decida programar el próximo vídeo. Que no lo sé si será el último, ¿no? Así me da tiempo hacerlo todo en, pues eso, dos horas, dos horitas y poco. Y me lo cargo del todo. Voy a ducharme y estoy sudando. Muy, muy cerdamente. Y me voy a comer algo. Y ya luego, pues ya por la noche termino. Este torneito. Y ya os digo, pues mañana o pasado o cuando sea, pues lo tendréis en el canal. Así que nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Espero escuchar comentarios vuestros. En plan, he llegado hasta aquí, soy así de mazoca. Felicidades. De verdad. O sea, que te mire en la cabeza alguien. Y si todavía os quedáis con ganas de más y saber quién es el ganador, pues en el siguiente vídeo o en el otro. Ya veremos a ver cómo se alarga la cosa. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.